Puedo presentar la palabra a los señores de Bolivia. Señor presidente, indudablemente el trabajo realizado por los tribunales penales para la ex Yugoslavia y Ruanda contribuyeron significativamente durante los últimos 24 años en la lucha contra la impunidad y han desempeñado un papel preponderante en la búsqueda de la justicia y el restablecimiento del Estado de Derecho. En ese entendido, y con el cierre del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia en diciembre del año pasado, el mecanismo residual internacional de los tribunales penales se constituye en el responsable primordial para culminar de manera oportuna y eficaz los procesos restantes transferidos a su competencia. El mecanismo debe implementar con el mayor rigor el mandato establecido mediante la resolución 1966 de 2010. No solo continuando con la jurisdicción, los derechos y las obligaciones de ambos tribunales penales, sino además asumiendo el importante rol de fortalecer y acompañar el trabajo de jurisdicciones nacionales, cumpliendo con la naturaleza con la que fue concebido, es decir, como una estructura pequeña, temporal y eficiente, cuyas funciones y tamaño disminuirán con el tiempo. Señor presidente, tomamos de vida nota del curso de las actividades jurisdiccionales llevadas adelante durante el periodo reportado, incluido un nuevo juicio fuera de lo previsto en el caso Stanisik y Simatovich, así como la sustanciación de apelaciones y procedimientos de revisiones de sentencias. Asimismo, resaltamos las acciones de asistencia y colaboración brindadas por la Oficina del Fiscal a las jurisdicciones nacionales para el fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades. Adicionalmente, destacamos la celebración de audiencias a distancia como una iniciativa innovadora y eficiente, tanto en términos de tiempo como de presupuesto. No obstante, esta iniciativa debe ser mejorada y desarrollada para garantizar una mayor interacción entre los jueces. Asimismo, se debe abordar los posibles riesgos que se podrían presentar para la seguridad de los datos e información confidencial en estos casos. Por otra parte, resaltamos la capacidad del mecanismo de cumplir funciones simultáneas en los casos de transición provenientes de los tribunales de Rwanda y Yugoslavia, e instamos al mecanismo a reforzar las tareas de armonización e integración de sus labores, evitando que las diferencias en las culturas de trabajo entre las oficinas de Arusha y La Haya afecten el trabajo del mecanismo. Señor presidente, pese a los avances reportados, expresamos nuestra preocupación por el número de fugitivos que todavía no han podido ser llevados ante el mecanismo para su juzgamiento. Pese a las constantes acciones de coordinación llevadas adelante por la Oficina del Fiscal, junto a Estados, organismos regionales y organizaciones internacionales, como la Interpol, En este contexto, es necesario recordar que la responsabilidad penal es individual y ninguna comunidad o nación es responsable por los actos cometidos por individuos particulares. Esto debe ser un hecho que llame a los Estados a cooperar con las investigaciones para evitar impunidad y garantizar la reparación del daño causado, como un elemento fundamental para dar paso a la reconciliación. Por otra parte, las liberaciones tempranas y los problemas emergentes de estas decisiones son un tema que nos llevan profundamente la atención, puesto que existen brechas en cuanto a los criterios que se deben observar para su aplicación. En tal sentido, llamamos al mecanismo, a través de sus diferentes órganos, a tomar las medidas necesarias para resolver esta situación y evitar que el legado y trabajo llevado adelante por los ex tribunales de Ruanda y Yugoslavia se vean menoscabados o desprestigiados por la liberación de individuos que incurran en acciones de negación o reivindicación de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, tomamos nota de las dificultades presentadas en el periodo reportado sobre la relocalización de 11 individuos que cumplieron sus sentencias o que fueron absueltos de cargos. El estatus quo de estas personas implica también una potencial situación humanitaria que debe ser resuelta y atendida cuanto antes por el mecanismo. Para ello, la asistencia y apoyo de la comunidad internacional es de particular relevancia. Señor Presidente, tomamos nota asimismo de la evaluación realizada por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas sobre las funciones y el trabajo desarrollado por el mecanismo durante el periodo 2016-2017 y notamos la valoración positiva reflejada en el informe. De la misma manera, tomamos nota de las seis recomendaciones emitidas y llamamos a los diferentes órganos del mecanismo a cumplir con las mismas lo antes posible. Finalmente, señor Presidente, alentamos el mecanismo a continuar desarrollando sus actividades jurisdiccionales de manera resuelta, haciendo un uso efectivo y eficiente de los recursos asignados, observando su naturaleza transitoria y tomando los recaudos necesarios para implementar las acciones emergentes a corto y mediano plazo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.